Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video y la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna y Ascendente, desde el periodo del 2 al 9 de febrero. Muchísimas gracias a todas esas personas maravillosas que siempre están pendientes de mis lecturas. Gracias por todas las bendiciones, por contactarme para trabajos, para lecturas. Gracias por tanto amor. Si usted me oye por primera vez, yo espero que la lectura le gusta y le resuene. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien, pero también para que usted se beneficie y no se pierda absolutamente nada de lo que va a salir, o sea, en el canal. También les recuerdo que voy a estar regalando un mini ritualito para mis queridos suscriptores, para que el amor le llegue y para estarle ayudando a que tengan estabilidad en el amor. Esto lo voy a hacer en el día de San Valentín. Esa energía solamente va a estar dirigida a mis queridos suscriptores. Así que bueno, otra cosita que les quería decir es que recuérdense que este tipo de lecturas son generales y no son personales. No le puede estar acertando como a todo el mundo. Lo tengo que aclarar porque hay personas que piensan que sí que son personales y bueno, esto no es así. Otra cosita que les quería decir es que las personas que siempre me quieren contactar, que siempre me andan preguntando cómo se te contacta, mis teléfonos, bueno, mi teléfono, perdón, solamente tengo un solo teléfono, está en el intro de cada video, ¿ok? Donde sale la brujita volando está saliendo como mi teléfono y aparte de todo esto, mis datos de contacto están en el primer comentario de cada video. Otra cosita es que lo pueden encontrar en la sección de About o acerca del YouTube. La mejor manera de contactarse conmigo es a través de un WhatsApp escrito, ¿ok? Aparte de un WhatsApp escrito, la mejor manera de contactarse conmigo es por correo electrónico, ¿ok? y por email. Recordándoles que yo no tomo llamadas, que las llamadas que no estén agendadas automáticamente, o sea, mi teléfono las bloquea. Gracias a Dios que Google hizo eso, bueno, perdón, Google no, Apple. Y bueno, porque la verdad es a veces un poquito tedioso que a uno lo llamen, o sea, tanto. Especialmente cuando uno está trabajando y haciendo consultas. Entonces, recordándoles que mis consultas y mis lecturas y todos mis servicios tienen un precio. Lo único que usted va a encontrar gratis es esto de aquí del canal. Y yo la verdad es que se los quiero aclarar, se los estoy aclarando absolutamente a todos y cada uno de los, de las personas, o sea, que me oyen de todos los videos. Porque hay personas que la verdad, o sea, no están entendiendo como muy bien que esto es un trabajo como cualquier otro, ¿ok? Así que bueno, dicho esto, les quería decir también, perdón, que estoy subiendo junto con estos videos las lecturas para febrero. Pueden buscarla en el canal, en el playlist, ¿ok? Ya están listas todas. Y vamos a empezar. Los números que salen también en las lecturas que mis espíritus dan, lo pueden estar jugando porque salen a través de todo el mundo. Bueno, lo primerito que yo estoy viendo, perdón, mis espíritus que no sé yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Leo. Aquí yo estoy viendo, lo primerito que estoy viendo era el número 17. Leo, la verdad, tiene que cuidarse mucho. Aquí están saliendo cosas que me siento un poquito mal de decirles, pero bueno, lo primero que veo es que Leo puede estar sufriendo de dolores muy fuertes de riñones o de espalda. En muchas ocasiones, ¿ok? No le estoy diciendo que esto es por todos, pero en muchas ocasiones aquí se ven espíritus recostados. Recuérdense que todo eso se trabaja en santería. Recuérdense que si ustedes le hacen un trabajo enterrado en un cementerio, usted puede recoger un espíritu. Otra cosa que está saliendo aquí es que usted puede estar teniendo como algún tipo de espíritu que no sea como muy positivo de su cuadro espiritual y esté mirando como su pareja. Es como si hay muchos ojos encima de su pareja. Es como si a usted no lo pueden como tocar completamente. Sea que usted tenga una protección o sea que usted sea muy fuerte espiritualmente, pero sus enemigos van a estar poniendo sus ojos en sus parejas. Así que deben de tener bastante cuidado con esto. Está saliendo aquí mudanzas. Está saliendo que muchos de mis queridos leoninos se van a estar sintiendo un poquito como atrapados porque se tienen que ir como de un lugar, ¿ok? Y no saben qué van a hacer porque quizás no han encontrado un lugar o porque quizás no tienen la economía para. Pero aquí yo los veo a ustedes cargando maletas. Aquí estoy yo viendo que ustedes están prácticamente como regando la voz de donde hay una casa o buscando por internet o algo por el estilo. Muchos se van a ir a vivir con un familiar, ¿ok? No todos, pero sí muchos. Otra cosita que está saliendo aquí es que van a estar hablando mucho de ustedes. Aquí está saliendo que la envidia va a estar como al orden del día. O sea, yo veo vecindarios, veo trabajos, veo edificios enteros hablando de Leo, ¿ok? De situaciones que son como negativas que muchas veces son reales pero otras veces no. Está saliendo que para las personas que llevan como una protección en el cuello o que tienen un resguardo o algo por el estilo, está saliendo aquí que eso se le puede romper, ¿ok? Tienen que tener muchísimo cuidado con esto porque eso significa que ustedes le están tratando de mandar un espíritu o le están tratando de mandar una enviación y cuando las protecciones se caen no debemos jamás en la vida volvernos a poner. La tienen que echar al río o al mar para que lo malo que eso tumbó se vaya por ahí. Entonces lo estoy viendo aquí clarito que es como algo que se le cae a ustedes y es precisamente porque tienen ustedes o sea mucha carga de energía negativa o le están haciendo algún trabajo o las personas que tienen una muy buena protección lo que puede estar pasando es que le mandaron un espíritu específicamente para sacarle las protecciones para poderlo trabajar. Aquí está saliendo el número 13. La verdad es que Leo tiene que limpiarse mucho. Aquí yo veo bastante oscuridad. Está saliendo el número 13 y el número 26. Ustedes pueden incluso estar sintiéndose como con una sombra pesada. No sé si ustedes están alcanzando a ver. Esto que yo estoy viendo aquí es una sombra que está como por detrás de Leo y esa sombra va dirigida a usted y a su pareja. Mírenlo aquí. Está saliendo que ustedes por obligación, ok, se van a estar teniendo como que mudar de un lugar. Algunos lo van a estar como sacando por algún tipo de problema o usted va a tener como un problema en su entorno. Cuidado con peleas, cuidado con todo lo malo. Está saliendo que muchos de mis queridos leoninos se van a estar sintiendo malitos del estómago, ok. Muchos va a ser como les dije por salud, pero otros va a ser por esta situación que veo que hay un espíritu que no es de su cuadro espiritual que está yendo directo a ustedes. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con la depresión. Aquí yo veo que muchos de mis queridos leoninos se van a estar refugiando en la fe y van a estar yendo a la iglesia cabizbajos y hasta llorando. Aquí yo estoy viendo el número 69. Estoy viendo que muchos van a estar pidiendo perdón por sus karmas porque evidentemente que en muchos casos esto no es simplemente brujería. Esto es también kármico. Ustedes a veces van a sentir que algo le cae en la cabeza o alguien le toca la cabeza. A veces puede ser como su cuadro espiritual, pero hay veces que no. Aquí está saliendo una persona de letra V. V de Víctor, ok. O está saliendo una persona con letra, perdón, de signo Virgo. Deben de tener bastante cuidado con un pie, una pierna y deben de tener bastante cuidado con no asustarse. Está marcando aquí que las personas que trabajaron con magia en el pasado, que supongamos liberaron una entidad o hicieron como cualquier otra cosa, a ustedes le pueden estar haciendo revocaciones y esta es la razón por la que ustedes están pasando, por las situaciones que están pasando económicamente, de amor y todo esto. Pero lo bueno que yo estoy viendo es que vienen cambios positivos para ustedes. Aquí está saliendo que usted va a conseguir ayuda espiritual de Dios de los ángeles, pero también está saliendo que usted se va a levantar y usted no va a dejar que ninguna de las situaciones por la que usted está pasando le destruyan, ok. Así que eso está bastante bien. Leo es uno de los signos más fuertes del zodíaco. Es el león. Entonces es muy protector. La verdad es que ustedes pueden ser, o sea, una fiera cuando ustedes lo quieren. Así que sean unas fieras para defenderse y no se dejen de nadie, ok. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Marsella para Leo. Vamos a ver, Leo, Leo, Leo. Sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, aquí está saliendo que ustedes están esperando conversaciones o están esperando una respuesta de un hombre de poder. Esto puede aplicar para un dinero que ustedes necesitan, para un trabajo que ustedes necesitan, o simplemente puede aplicar para que ustedes le den el ok en una propiedad que quieren comprar o quieran mudarse. Aquí está saliendo que ustedes tienen que trabajar muchísimo con la prosperidad. Está saliendo de nuevo, lo mismo me dicen las cartas, que hay una energía o hay un espíritu que les está cortando ustedes el flujo del dinero. Para las personas, o sea, que sepan cómo sacar un espíritu de todo lo que tiene que ver su casa, de todo lo que tienen que, o sea, que ver ustedes mismos, háganlo porque está saliendo que parece que sus enemigos, como no lo pueden destruir porque están protegidos, lo que van a hacer es que le van a estar mandando enviaciones de espíritus, ok, y de difuntos a ustedes. Tienen que tener, o sea, bastante cuidado con un ciclo de terminación. Está saliendo que su prosperidad y su abundancia se puede estar como terminando por infidelidades. Pueden ser infidelidades descubiertas. Si usted tiene como algo por ahí, está saliendo que su pareja, o sea, se puede estar descubriendo que usted tenga una infidelidad. Otra cosita que está saliendo es que usted puede estar trabajando para hacer magia para usted amarrar una persona y esa persona tenga una excelente protección o esa persona, vamos a suponer, o sea, no esté interesado en usted o ya tenga como varios amarres. Otra cosita que está saliendo es que vienen, o sea, noticias positivas para usted en la economía. Vienen, o sea, nuevas casas, vienen nuevos hogares y vienen nuevas propuestas de trabajo. Aquí está saliendo que viene dinero del extranjero, está saliendo que ustedes estaban esperándose mucho tiempo una oferta de un viaje o de un trabajo y la verdad es que esto se le va a dar. Las personas que tenían todo el tiempo imposible del mundo esperando un dinero o esperando que su situación económica termine, viene, ¿ok? Viene esto más o menos en un periodo de dos, ¿ok? Me están marcando de un periodo de uno a dos que pueden ser de uno a dos días que usted esté oyendo esta lectura o pueden ser de una o dos semanas después que usted oiga esta lectura. Pero viene dinero esperado, muchos van a tenerse que mudar por situaciones económicas, pero también se van a tener que mudar por trabajo. Vienen nuevos amores para ustedes, ¿ok? Así que bueno, todo eso está saliendo. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Vamos a ver. Leo, 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 Sol, Luna y Ascendente. Bueno, aquí está saliendo que ustedes pueden estar teniendo una discusión por una persona con una mujer, ¿ok? Algo puede estar como pasando de que ustedes tengan un enemigo o que esa mujer le puso a ustedes en contra a una persona o algo así. Está saliendo una persona en pie de guerra con la influencia de una mujer, ¿ok? Así que tienen que tenerlo bastante como cuidado con eso. Le van a estar llegando personas del elemento de aire. Personas del elemento de aire, se ven firmas de contratos, se ven entradas de dinero, Dios, gracias, qué bueno. Aquí está saliendo que vienen firmas de contratos, viene dinero legal, ¿ok? Si usted estaba esperando dinero de una demanda, le va a llegar. Si usted estaba esperando cualquier dinero de un child support o de un divorcio, le va a llegar. Está saliendo también que muchos pueden estar entablando una demanda legal, la cual le va a dejar a ustedes mucho dinero. Y todo esto viene como por una mujer. So, si ustedes tienen una acosadora, una loca por ahí, que no la está dejando como vivir bien, ni tranquilos en la vida como Dios manda, es muy posible que ustedes saquen bastante dinero de una demanda legal que ustedes vayan a poner a una mujer conflictiva que les ha hecho a ustedes la vida imposible. Aquí está saliendo que deben de cuidar sus gastos económicos por su casa. Está saliendo que pueden llegar a tener como varias discusiones por dinero, pero al final se le ve triunfo. Así que felicidades. Vuelve y sale lo mismo. Cuídense mucho con todo lo que tiene que ver su entorno social. Está saliendo que Leo está siendo sumamente criticado y no está siendo aceptado en todo lo que tiene que ver su entorno ni la sociedad. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de Ryder para mis queridos leoninos. Vamos a ver, esperemos que sigan saliendo cosas bonitas, porque la verdad que lo que yo vi en su taza a mí no me gustó, pero para nada. Vamos a ver, Leo, 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 sol, luna y ascendente para mis queridos leoninos que vienen. Mudanzas, mírenlo aquí. Aquí está saliendo que ustedes van a estar tomando una decisión de ustedes irse de un lugar porque no pueden ya vivir más ahí. Se ve mucho chisme alrededor de la casa de Leo. Se ve que también ustedes no se sienten como aceptados. Está saliendo que sale el sol por una mudanza. Ustedes dejan problemas atrás, mírenlo aquí. Viene, o sea, la ayuda de una persona. Aquí está saliendo que deben de tener bastante, pero bastante cuidado con separaciones y con robos. Miren esto. Aquí está saliendo que personas quieren ver mal a Leo, perdón. Personas, o sea, quieren ver mal a Leo y lo que van a estar es que como no lo pueden estar destruyendo, lo van a estar tratando de destruir, o sea, su relación. Mírenlo aquí. Está saliendo que ustedes pueden incluso tener situaciones de robos en su casa. Cuídense mucho. Está saliendo que ustedes pueden estar siendo calumniados ante una corte porque yo veo muchas cosas legales. Oyeron? Esto no es nada más divorcio. Yo veo aquí problemas legales que están relacionados con su casa. So, cuídense mucho porque no están saliendo cosas como muy tan positivas, pero lo bueno que está saliendo es que ustedes, o sea, dejan los problemas atrás por una mudanza, ¿ok? Así que si usted no está siendo feliz o no está siendo respetado en su barrio, en su edificio, qué sé yo, en su entorno, está en un trabajo, ustedes, o sea, hagan lo que tienen que hacer. No se queden callados y demanden. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través del tarot de las sombras para mis queridos Leo. Vamos a ver. Leo, 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 sol, luna y ascendente. Bueno, en el corte de sus cartas está saliendo que hay enemigos que están tejiendo una telaraña para usted. Aquí está saliendo que tienen que tener bastante cuidado con trampas porque lo pueden estar grabando o le pueden estar haciendo trampas para que ustedes como caigan o se tengan que ir como de un lugar. Esto también aplica a todo lo que tiene que ver su trabajo, ¿ok? Aquí está saliendo que ustedes pueden estar luchando con una fuerza del mal o una persona que sea muy malébola o muy maligna y esa persona está haciendo una trampa para ustedes. Pero lo bueno que se ve es que ustedes van a estar saliendo adelante. Los ángeles lo van a guiar, lo van a cuidar, encomiéndense siempre. Aquí está saliendo que la música va a ser un factor muy positivo porque muchos se van a estar limpiando a través de música o de meditaciones. Yo la verdad es que veo que de a poco las cositas van mejorando para ustedes. Tienen que tener bastante cuidado con el enlentecimiento y con la es la es el estancamiento económico porque veo que entre sus enemigos, entre chismes, eso es lo que lo va a estar como afectando más. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Por favor revelenme el mensaje de los ángeles para Leo, sol, luna y ascendente. Vamos a ver. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí que le ha salido a ustedes es Adriana. Te guío a hacer la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha y sigue los siguientes pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Betania, cuando cuidas muy bien de ti todos salen beneficiados. Hoy relájate con un masaje, un baño con sales de mar o un pedicure. Omega, Victoria, tu deseo está concretándose. Sigue con el buen trabajo. Mística, siga adelante y no acepte su no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Akasha, eres un maestro espiritual. Tienes la capacidad para aconsejar a los demás y ayudarlos a descubrir sus dones espirituales en la vida y su misión divina en la vida. Aurora, en este momento estás volando alto y los demás pueden sentirse amenazados, pero no desciendas porque en poco tiempo tu ejemplo será inspiración. Bueno, esos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de los daditos para mis queridos leoninos y leoninas. Cuídense mucho, señores, porque la verdad es que está saliendo que hay como muchas personas hablando mal de ustedes. O sea, ha salido eso como bastante y personas que los quieren envolver y le quieren poner una trampa. Pero yo sé que ustedes van a salir adelante porque leo es uno de los signos más fuertes y ustedes no se pueden dejar de nadie. Bueno, vamos a ver el día dorado está saliendo que va a ser el 6. Vamos a ver el día más positivo está saliendo que es el 11. Los números de la suerte están saliendo el 2, el 1, el 2 y el 4. Los signos más compatibles van a ser Scorpion y Leo como ustedes y los menos compatibles van a ser Libra y Acuario. Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Leo, Sol, Luna y Ascendente. Yo espero que la lectura les haya gustado y les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo todo lo mejor y muchas bendiciones. Bye, bye.